Encomiable labor en el sanatorio de Huipulco desde 1936, docencia ininterrumpida desde 1937 hasta poco antes de su fallecimiento, con una gran aceptación y aprecio por múltiples generaciones de alumnos. Pionero en la experimentación y uso de la streptomicina, primer antibiótico bactericida efectivo en tuberculosis que revolucionó el tratamiento de la enfermedad, y pionero en México en el uso racional con fundamento en la resistencia bacteriana de los esquemas de tratamiento antituberculosis. Dos veces director general del instituto, durante su primera gestión se realizó la primera necropsia y primera sesión anatomoclínica. Inicio de las áreas de consulta externa, gabinete de pruebas funcionales, ampliación de la planta física y del personal del entonces sanatorio Huipulco, ahora INER. Fue miembro fundador de la Sociedad Mexicana de Estudios sobre la Tuberculosis y Silicosis, precursora de la actual Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax. Miembro de la Academia Nacional de Medicina desde 1953, de la Unión Latinoamericana de Sociedades de Tisiología y Enfermedades Respiratorias y del American College of Chest Physicians. En su honor, actualmente el auditorio principal del INER lleva el nombre del Dr. Fernando Rébora Gutiérrez. Gracias. 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 Gracias.